Música Vamos a ponerles, vamos a ponerles algo de música, música de los corraleros del mamonal Y en lugar de besitos de azúcar que ya la escucharon Ahora vamos a ponerles una gaita La gaita que se llama La gaita de Vicky Vamos a ponerse las corraleros Del mamonal La gaita de Vicky 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 La gaita de Vicky